Lo más turbio que me han mandado, que es que este fetichismo no tiene fin, por favor, Javi, ponme el Instagram. Es que me lo han mandado hoy en plan de tía, mira lo que existe, vale. ¿Qué? ¿Qué? Esto es un pie, como si fuese una vagina lata, pero sí, pasa la, pasa las, pasa la, no, no, la foto, la foto, Javi, que tiene tres. O sea, ¿es para zumbarte un pie? Es para zumbarte un pie. Dios bendito de mi vida y de mi corazón. Tiene una vagina en la planta. Vagina en la planta. Pasa la siguiente, Javi. Es que parece como The Water Ball. No, 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 es que es muy fuerte. Oh, por favor. Por favor, que vaya la gente a YouTube, ahora mismo, el que no esté viendo YouTube, corriendo y que lo vea esto. Es que se comenta solo, no tengo nada más que añadir. Es que además es como un poco… Pero me parece una herida, ¿no? Como las de Jesucristo, como si no hubiera clavado. Sí, no, no, o sea… Y porque hay una aguja. Como si no hubiera clavado en la cruz y le quitas el clavo. Respeto el fetichismo de pies y el fetichismo de cosquillas, no respeto que quieras meter el rabo en ese agujero. O sea, es que no puedo, es que no puedo. Lo está echando agua. No, no estás lavando, no puedo usar. Eso que cae es agua, nene. No, 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 no. Eso es horrible. Nosotros decíamos que esto era difícil de limpiar. Bueno, podría ser peor, podría estar meando dentro por tener… O sea, el trip me gusta, follar pies y luego mear encima de pies. He sido muy irrespetuoso por hacer el gesto de la arcada. Todos los fetichismos son bienvenidos en Buenismo Bien.